Reunido en Madrid el 21 de enero de 2014, el jurado presidido por don Víctor Nieto ha tenido a bien conceder el Premio Nacional de Arte Gráfico 2014 al artista Miquel Barceló. La razón del jurado ha sido por su dedicación y trayectoria al mundo de la estampa y al arte gráfico durante más de 30 años. La obra gráfica de Miquel Barceló nos parece que resume muchas de sus inquietudes y a veces con más intensidad que en la propia pintura. La propia pintura de Barceló es también muy gráfica, en donde se está viendo su sólida formación de dibujante y evidentemente en el grabado ocurre un poco lo mismo que Prensa, se expresa con unas calidades que son propias del medio del grabado, o sea que no puede representar en la pintura de la manera en la que habla en el grabado. Eso es lo que nos interesa de este premio, pues valorar el grabado como un medio de expresión que sigue siendo tan actual como lo era en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Miquel Barceló tiene una obra gráfica potentísima que quizás se conoce poco, está más oculta por el brillo de la pintura, incluso hasta el de la escultura, pero en la obra gráfica de Miquel Barceló y esperemos que cuando tengamos la exposición igual que la que tenemos de Prensa se vea la auténtica dimensión y sobre todo la especificidad de que es un gran grabador. Miquel siempre ha tenido una trayectoria en el grabado enorme y es un gran grabador. Estamos valorando el mundo del grabado y yo creo que él es una persona que ha hablado mucho de grabado durante 30 años.